hola que tal amigos y suscriptores del canal en esta ocasión vamos a ver cómo eliminarle la cuenta a un ZTEL Z815 este procedimiento vamos a utilizar esta memoria en la cual tengo incluida una aplicación que vamos a utilizar en el proceso la aplicación la dejaré en la descripción del vídeo para que la descargue y la puedan pasar a una memoria micro sd luego que tengamos la memoria le damos atrás todo está como que se ha frisado atrás aquí le damos atrás y luego que estemos en esta parte con dos dedos lo dejamos presionado en la pantalla hasta que no active el modo ciego luego que no activo el modo ciego le damos a salir aquí y hacemos una L luego le damos a configuración de tal back aquí 70 al back y dejamos presionada la pantalla con un dedo y bajamos con el otro dedo y seleccionamos esta opción que dice tal back suspende y resumen la tildamos y le damos atrás ahora con un dedo hacemos una U hacemos una U de derecha a izquierda luego que estemos en esta pantalla le damos a google ahora hacemos una L y le damos a pausar tal back le damos ok aquí le damos a que no ahora escribimos F y F y le damos atrás F y le damos atrás aquí elegimos manejador de archivo aquí 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 vemos que yo tengo instalada la memoria que aquí están las aplicaciones solamente utilizaré una aquí le damos aplicaciones app y bajamos y esta es la aplicación test dcp aquí le damos a setting y elegimos esta opción que es orígenes de conocido la seleccionamos y ahora damos atrás y la instalamos tcp sin antes decirte que te suscribas a nuestro canal en el cual estamos compartiendo información sobre desbloqueo y flasheo ya sabe aquí le damos a donde y le damos atrás atrás vamos atrás atrás ahora presionamos volumen arriba y volumen abajo para activar el modo ciego nuevamente lo presionamos por 1 2 segundos aquí nos seleccionamos que está todo bien que está activado salimos de este y volumen aquí le damos a google nuevamente hacemos una l y pausamos aquí escribimos cdp aquí seleccionamos le damos a la segunda opción seleccionamos le damos a siguiente le damos ok ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro teléfono presionamos el botón de power se nativo el modo ciego aquí vamos a desactivar lo damos a pausar presionamos el botón de power para reiniciar le damos a reiniciar que esperemos que el equipo se reiniciar por completo y vemos que ya está iniciando ahora lo que hacemos es lo desbloqueamos le damos a declinar aquí vamos atrás y aquí le damos a skip esperemos aquí vamos a darle skip y le damos a siguiente le damos a finalizar y listo ahora lo que tenemos que hacer aplicaciones configuración bajamos acerca del teléfono el número de compilación aquí donde dice el buller número tildamos cuatro veces damos atrás atrás damos aquí de la operación y desbloqueo y terminamos y terminamos ya tenemos nuestro equipo 50 ya sabes suscribirte a nuestro canal y dale like